Antena Estéreo y el periódico La Chiva de Urabá Presenta el gran concurso de Nelson Gómez Si te molesta solo platicar conmigo Vivir bajo el mismo techo no voy a aceptar Gánate un Blackberry cantando Amor Desigual Esta es la canción más reciente de Nelson Gómez Participa y gana Antena Estéreo y La Chiva de Urabá Con los mejores concursos Otro éxito de Soldi Music Universal Gracias por ver el video Gracias por ver el video